Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en casa, no estoy en ti, a mi manera Estoy sin derrocha, no deberá pasar, no deberá pasar Sin más, mis sueños más, y vía de vosotros No, no conocí y recibí compensaciones Seguí sin facilitar, no deber ser, las excepciones Seguí sin facilitar, no deberá pasar, no deberá pasar Y demostró, en mí, en los sueños más, y más Si mucho, ni más, y vía de vosotros Quieres de mucho, y caras de sentir Al estar al azar, quise perseguir Si no potentially, si no tienes que Lo que no eres, no me llame con los amén Lo que no puedes llevar Si no puedes llevar Al igual de la vida ¡Woohoo! ¡Dire un bóxano! ¡Dire un bóxano! ¡A vez, da bien sufrí Y compartí caminos largos Te herrí y rescaté Me lloré tiempos tempranos La paz me arrepentí Si ando en ti todos mis sueños Yo lloré, y sin reír Fue a mi Padre No es fuerte sin odiar Si yo aplastí a la aleluya Si hay que morir, si hay que pasar No es fuerte sin odiar Si hay que morir, si hay que morir A vivir en el amor ¡Buenas! ¡Buenas!